Sí, Señor, todopoderoso mi Dios veo mal Creadores de cielos, de tierra y cuanto hay Mi Dios, hoy mi canto en evo con gran fervor Jehová, tu pueblo te adora con lealtad Pronto vendrá tu juicio sobre el vinico Se santificará tu nombre bendito Se predica en la tierra con mucho seno Que tu reino muy pronto muchos veremos Ya no habrá más maldad, injusticia ni mal Ha acabado el sufrimiento, ya terminó el temor Señor, todopoderoso mi Dios Jehová Creadores de cielos, de tierra y cuanto hay Mi Dios, hoy mi canto en evo con gran fervor Jehová, tu pueblo te adora con lealtad Pronto vendrá tu juicio sobre el vinico Se santificará tu nombre bendito Se predica en la tierra con mucho seno Que tu reino muy pronto muchos veremos Ya no habrá más maldad, injusticia ni mal Acabado el sufrimiento, ya terminó el dolor Ya no habrá más maldad, injusticia ni mal Acabado el sufrimiento, venga tu reino jam Ya no habrá más maldad, ya no habrá más